No, la alusión y la esquina está en pantalla Se están midiendo contra Mónica Nacelo en un duelo de rubias Por la primera ronda del abierto de Doha en la categoría C de damas No, la alusión y la esquina está en pantalla No, la alusión y la esquina está en pantalla No, la alusión y la esquina está en pantalla No, la alusión y la esquina está en pantalla No, la alusión y la esquina está en pantalla No, la alusión y la esquina está en pantalla No, la alusión y la esquina